Música Bien, vamos a comenzar con este tutorial sobre el manejo del editor de texto Microsoft Word Bien, primeramente vamos a abrir el archivo Word Para abrir el archivo existen varias formas Una de ellas es llenarnos al botón inicio Y lo buscamos en la carpeta de programas Aquí, Word Bien, la otra forma sería mediante la combinación de teclas Presionando la tecla de Windows Y la letra R Nos va a salir el cuadro de diálogo a ejecutar Aquí anotaríamos la palabra Win Word Y posteriormente daríamos en aceptar Y se nos abre el archivo Word Bien, empecemos entonces Ese tutorial es a nivel estudiante Por lo que no explicaremos todas las herramientas que tiene el editor Ya que muchas veces no las ocupamos Ahora, dependiendo de la versión de Office que tengamos Así va a ser la barra de menús y la barra de herramientas que vamos a tener La versión de Word que yo estoy usando es la 2016 Varía un poco en la 2010 y la 2013 Pero trae la mayoría de las herramientas básicas Bien, empezaremos con el menú inicio Bien, tenemos las herramientas del menú inicio Bien, para ello vamos a copiar un breve texto Para que vean el funcionamiento de estas herramientas Bueno, aquí vamos a copiar un texto de internet A ver Seleccionamos el contenido Damos un clic derecho, copiar Y lo pegamos Bien, ya tenemos esta información Ok, sobre este texto vamos a trabajar Bien, de momento Cuando copiamos esta información de internet El texto viene con formato Que el autor haya subido en su página Si notan aquí tenemos por ejemplo Un texto que está en cursivas Tenemos otro formato de texto Tipo de letra Y bueno, algunos errores Bien, ahora Para modificar este texto Vamos a seleccionar Toda nuestra información Todo el texto Y vamos a utilizar esta herramienta Que se llama borrar formato Lo que hace esta herramienta Lo que hace esta herramienta es que Quita todo el formato que tenga el texto Que haya sido copiado de otra fuente de internet Y la regresa a un formato Y la regresa a un formato estándar Observe Ahí está Bien, ahora lo que resta es darle el formato Pero a como nosotros queramos Bien, por ejemplo aquí Vamos a empezar a usar estas herramientas Esta va a ser lo que es el título Bien, primeramente el título Tendría que estar en mayúsculas Para cambiarlo a mayúsculas Vamos a usar esta herramienta Damos un clic y elegimos el formato Bien, ahora Lo que resta es Centrar el texto Este En la hoja Para eso tenemos esta herramienta De alineado Tenemos lo que es alineado a la izquierda Centrado Alineado a la derecha Y justificar El justificado nos va a servir para Ordenar nuestro texto Bien Centremos Ahí está Bien Posteriormente tenemos esta herramienta Aquí podemos cambiar la fuente Es decir El tipo de letra Bien Ahora Aquí tenemos unos formatos de De fuente Unos tipos de letra Pero estos se pueden descargar de internet Dependiendo de Del gusto que nosotros tengamos Por ejemplo Yo aquí tengo este Estilo Bien A ver Podemos poner otro Este Bien Ahora La siguiente herramienta Lo que es el tamaño Bien Aquí podemos cambiarlo directamente Poniéndole un tamaño Este Con un Fijo Un número O podemos ir aumentándolo O disminuyéndolo con estas dos Este Herramientas Esta es para aumentar Y ese es para disminuir Bien Ahora Podemos poner también en negritas Que es negritas Es un resaltado de texto Ahora Dependiendo del tipo de texto que hayamos elegido Este Se va a poder o no Remarcar el texto Por ejemplo Si notan aquí Ese tipo de texto que yo elegí Ese tipo de letra Al momento de poner negritas No se nota mucho Lo que es el El Remarcado Bien Cambiamos aquí Por ejemplo Ariano Ahí está Ok Tenemos este La otra herramienta Que es cursiva Lo que hace es Inclinar lo que es el texto La siguiente herramienta es subrayado Bien Tenemos también estilos de subrayados Podemos ponerle que nosotros Queramos Por ejemplo Este Bien La siguiente herramienta Es la de tachado Esta no es muy común el uso Depende de la De Si queremos o no Bien Eh Posteriormente vamos con el Texto Vamos a empezar Con este párrafo Si notan Eh El formato de Word Tiene un Este interlineado Que es interlineado Es el espacio que hay entre una línea de texto y otra Aquí el interlineado Está por defecto Muy separado Si notan Hay demasiado espacio aquí Entonces Que tenemos que hacer Seleccionamos todo el texto Y le cambiamos aquí En esta herramienta Vamos a ponerle 1,0 Y también Quitar espacio después del párrafo Y ahora noten la diferencia Bien Ahora Eh Esto El El subtema Vamos a ponerlo en negritas Bien Ahora Vamos a justificar el texto Que es justificarlo Alinearlo de acuerdo al margen Seleccionamos Y damos clic en esta herramienta Justificar Ahí está Bien Aquí tenemos unos errores De De ¿Cómo se llama? De ortografía A ver Dependiendo de la De la versión de Office Que tengamos Va a marcar Este Alguna Algún error Bien Por ejemplo aquí Ciudad Bueno Coma vaya sugiere que lleve coma Bien Ahora Tenemos Este otro Otra Otra herramienta Este es un estilo de De letra Por ejemplo Seleccionamos Este estilo Por ejemplo Bien Ahora Eh Aquí tenemos también para cambiar El tipo Del color de letra Esta herramienta de aquí Color de fuente Damos un clic Y elegimos un color Bien Esta herramienta es para Cambiarle el color al texto Bien Tenemos también estas herramientas Estas herramientas son viñetas Que nos sirven para Eh Hacer un listado de De palabras A ver Por ejemplo Supongamos que A ver Vamos a poner aquí Dos puntos Y vamos a suponer que Estas sean viñetas A ver Sub temas Ok Aquí ahora Vamos a ponerle Un estilo de viñeta Podemos elegir otros formatos Aquí Definir viñeta Damos clic en Símbolos Si deseamos Este Eh Utilizar Un símbolo Por ejemplo Este De acá Vamos a aceptar Eh O tenemos también Lo que es este Eh Una imagen Pero bueno A ver Esto nos Eh Bueno La fuente Que Algunas otras características Que dejamos Deseamos colocarle Negrita Negrita Este Cursiva Un tamaño Un tipo de fuente Pero eso lo podemos hacer Directo acá Bien Eh Aquí tenemos también Otros Otros tipos de De viñetas Ya sea este Números Eh Letras Etcétera Y Y Posteriormente Tenemos Además Bien A ver Ahora Estas herramientas Que tenemos aquí Son de disminuir Y aumentar Sangría Que es aumentar Y disminuir Sangría Bueno Cuando aumentamos Lo que es la La sangría Por ejemplo A la derecha Vamos alineando O recorriendo El texto Hacia la derecha Ahora Si Usamos El El contrario Hacia la Izquierda Bien Eh Tenemos también Bueno Esta herramienta Esta nos sirve Para ordenar Una lista De palabras Por ejemplo Supongamos Que tenemos Este Las siguientes Palabras Bien Ahora Vamos a ordenarlas Por orden Alfabético Simplemente Damos aquí Este En aceptar Y ya se ordenan Por orden Alfabético Bien Otra de las herramientas Que Utilizamos En esta Sección De inicio Es esta De acá El sombreado El sombreado Nos sirve para Este Sombrear Obviamente Toda lo que es Este Ya sea una fila O un párrafo Por ejemplo Esta palabra De aquí Vamos a suponer Vamos a suponer Que queramos Ponerle Un color Ahí está O si deseamos Todo el párrafo Por ejemplo Este Acá Bien Ahora Esta herramienta De aquí No es muy Muy utilizada Ya que lo único Que hace es Indicar Lo que son Los párrafos Que contiene El texto Y las líneas Que tiene Con los espacios Bien Esta herramienta De aquí Lo que es El borde Nos sirve Para Este Colocar Una cierta Línea En un texto Por ejemplo Observen acá Voy a seleccionar Este Este párrafo Y voy a Darle aquí Donde dice Borde Por ejemplo Donde dice Borde Inferior Se refiere a Que va a colocar Una línea Bajo el texto Sin borde Ahora por ejemplo Borde izquierdo Me colocaría Una línea Acá Del lado izquierdo El borde Por ejemplo Borde derecho Me colocaría De este lado Bien Y todos los bordes Pues me encerraría En una tabla Este Mi texto Bien Ahora Aquí tenemos También una herramienta Que Que es el Borde Insombreado A ver El borde Insombreado Nos va a servir Para lo siguiente Por ejemplo Aquí donde dice Borde de página El borde de página Nos va a servir Para colorear O poner una línea Al borde De la página Observen Si seleccionamos Cuadro Aquí elegimos Un estilo Por ejemplo Este de aquí Damos a aceptar Y nuestra página Ya tiene un borde Bien Podemos utilizar Otros tipos de borde Por ejemplo A ver Borde de página Cuadro Aquí Bueno un color Si deseamos que sea De un cierto color O si elegimos Ya sea Una figura Por ejemplo Aquí tenemos Figuras A ver Cuadro Este de acá Vamos a aceptar Y tenemos El borde De nuestra página Bien Estas herramientas Que tenemos Aquí Son unos formatos De texto Que ya están Predefinidos Por lo regular No lo utilizamos ¿Por qué? Porque cada vez Que elaboramos Un trabajo Nosotros Ya especificamos Con estas herramientas El color del texto El tamaño Tipos de letra Etcétera Etcétera Bien En el menú Inicio Entonces Estas son las herramientas Más utilizadas Ahora Pasemos al Menú insertar En el menú Insertar Tenemos las siguientes Herramientas Estas herramientas De aquí No son muy Muy usuales Ya que por ejemplo Aquí una portada Si quisiéramos Por ejemplo Poner una portada De nuestro trabajo Y no Quisiéramos un formato O una guía Aquí ya podríamos Ponerle una Ella nos muestra Unos ejemplos Por ejemplo A ver Este de acá Damos un clic Y ya se nos pondría Un formato De De lo que es portada Pero bueno Bien El La herramienta Que si se utiliza Aquí En el menú Insertar Es el de la tabla Aquí podemos Insertar Unas Unas tablas Para Realizar Este Una cierta Actividad Por ejemplo Aquí al darle Clic En la herramienta Tabla Ya nos muestra En esa sección Lo que son Las columnas Y las filas Lo máximo Que puede llegar Es a Hasta aquí Miren Diez columnas Por ocho filas Pero si nosotros Quisiéramos Más filas Y más columnas Le daríamos Clic aquí Donde dice Insertar tabla Antes Recuerden que las columnas Son Las Las que están De manera vertical Y las filas De manera Horizontal Bien Por ejemplo Insertar Tabla Aquí nos dice Número de columnas Es decir Las verticales Vamos a suponer Que queremos De De tres Columnas Y de unas Veinte filas Vamos a aceptar Y ya tenemos Tres columnas Y veinte filitas Bien Ahora Cuando Cuando estamos Trabajando con tablas Vamos a Vamos a manejar Este Esta herramienta Que Podemos Este Aquí Por ejemplo En presentación Podemos Este Borrar Borrar líneas De nuestra tabla Damos clic Un simple clic A la línea Y se va Borrando O la otra Podemos Dibujar Las líneas Por ejemplo Aquí así Ahí está De acuerdo De como Queremos Personalizar Nuestra tabla Bien Lo otro Que se utiliza Aquí es La El alineado De la información Del texto Por ejemplo Aquí Vamos a suponer Que quiere escribir Un texto Por ejemplo Este Hola Bien Ahora Si yo por ejemplo Aumento el tamaño De lo que es La fila Aquí yo puedo Colocar El texto Este En la parte Donde yo quiera Por ejemplo Aquí Es para Colocar En la parte Superior Ya sea A derecha En medio O a la izquierda Estas herramientas De aquí Me sirven Para moverlo En el centro De la celda Y Desde aquí Obviamente Para manipular En la parte De este Inferior Bien Hasta aquí Lo que Lo que Sigue aquí En lo que Es el menú Insertar Bueno Aquí en imágenes Es este Poner una imagen A través De este asistente Pero Nosotros Podemos Colocar una imagen Este Manualmente Por ejemplo A ver Vamos acá Por ejemplo Aquí tenemos Unas imágenes Por ejemplo Esta acá Le damos Por ejemplo Aquí derecho Copiar Y Aquí vamos a Colocarlo Acá en esta parte Inicio Pegar Bien Aquí ya Colocamos Esta imagen Sin Sin tener Que utilizar Este asistente Bien Lo otro Que utilizamos En el menú Insertar Es Las formas ¿Qué son las formas? Son figuras Geométricas Que nos sirven Para representar O realizar Alguna Un esquema Por ejemplo Tenemos Los cuadros Aquí podemos Escribirle Texto Etc Bien Al utilizar Una figura También se nos Habilita Un Otra herramienta Para darle Este Para personalizarla Podemos aquí Elegir algún Estilo Color Podemos Este Un tipo De letra Etc Por ejemplo Si quisiéramos Deformar La figura Aquí Tendríamos Que utilizar Esta herramienta Que es Editar Forma ¿Y en qué consiste? Consiste en agregar Puntos de corte Al contorno De la figura Observen Damos clic Aquí Y modificar Puntos Y se van a formar Unos puntitos Este Negros Ahora De aquí Se puede Modificar Dicha figura Ahora Si yo quisiera Modificar En esta parte De acá Doy un clic Derecho Sobre la línea Y le doy Agregar punto En agregar punto Ya aparece Otra Otro punto Y así Sucesivamente Ahí está Y ya Harían Ahora si La figura Que ustedes Quisieran Por ejemplo Ahí está Voy a dejar El punto Bueno Ahí más o menos Entonces En eso consiste Lo que es La herramienta De formas Tenemos Otras Por ejemplo Una estrella Por ejemplo Aquí tenemos Para anuncios Por ejemplo Algo así Bien Otra herramienta Que es muy útil Es Esto de acá Lo que es el Hipervínculo Y marcador En que consiste Esto Bueno Esta herramienta Nos envía A un lugar Específico Del texto Observen Por ejemplo Yo estoy Por ejemplo Aquí En esta introducción Y yo quisiera Que al darle Clic En esta palabra Introducción Me Redireccione O me envíe A Esta página Donde dice Continuará Observen Lo primero Que tengo que hacer Es seleccionar La palabra Con doble Clic O Por De esta forma Bien Posteriormente Darle clic Donde dice Marcador Bien Aquí nos va a aparecer Lo que es Este Un cuadro De De diálogo Y posteriormente Le asignaríamos Un nombre A este A este Enlace A este Hipervínculo Ahora Aquí nada más Hay que tener en cuenta De no utilizar Espacios Porque si utilizamos Espacios No se podría Agregar Observen Si yo pongo Por ejemplo Enlace Enlace Observen Que aquí Ya se habilita Agregar Si yo le asigno Un espacio Por ejemplo A Otra Hoja Observen Que ya se Deshabilita Entonces No podemos Usar Espacios Vamos a utilizar Palabras Este Sin espacios Por ejemplo Enlace Hoja Y le doy En agregar Bien Ahora A ver Vámonos A aquí A continuará Vamos a seleccionar Continuará Damos marcador A ver A este Vamos a asignarle Este Continuará O enlace Continuará Damos a aceptar Agregar Bien Ahora Vamos Vamos a darle clic acá Y le damos Donde dice Hipervínculo Ahora Aquí le damos Donde dice Lugar De este documento Y aquí Están Los marcadores Es decir A donde quiero Que me envíe En este caso Voy a seleccionar En el marcador Enlace Continuará Para que me Me redireccione A esa hoja Y le doy A aceptar Ahora Noten que Que la palabra Ya se Formó Un hipervínculo Bien Cuando se coloca El mouse Nos sale Un comentario Donde nos sugiere Que Que tecla Presionar Y Que Clic Darle Para redireccionarnos A ese vínculo Bien Nos dice Que vamos A presionar La tecla Control ¿Cuál es La tecla Control? Esta de aquí Bien Mantenemos Presionada Control Y ahora Observen Que El mouse Se vuelve Una manita Le damos Un clic Y nos Manda A esta Hoja Ahora Vamos a Redireccionar Esta Para que Al darle Clic Nos envíe Ahora A la parte De arriba A ver Vamos a hacer Lo mismo Seleccionamos La palabra Nos vamos A Hipervínculo Y ahora Seleccionamos Enlace Hoja Que era El marcador De arriba Damos Aceptar Y Presionamos Control Mantenemos Presionado Sin soltar Y damos Un clic En la palabra Y nos Redirecciona Aquí Así funciona Lo que es El hipervínculo Y marcador Bien La otra herramienta Que es Muy usual Esta es De aquí El encabezado El pie De página Y número De página El encabezado De página ¿Cuál es el encabezado De página? Bueno Asigna un título A lo que es La parte de arriba De la hoja Observen Damos un clic Y aquí Nos muestra Más o menos Como una Vista previa De lo que es El encabezado Bien Elegimos Por ejemplo Una Y aquí Vamos a colocar Lo que es El nombre Por ejemplo Escuela A ver Escuela Preparatoria Nada más Y bueno Podemos cambiarle Lo que es El tamaño Un subrayado Lo alineamos A la izquierda Bueno Y vamos a darle Aquí Cerrar Bien Ahora si observan En todas las hojas Se coloca El mismo encabezado Ahí está Vamos a quitarle El borde Para que no Este Para que se note A ver En inicio En esta herramienta De bordes Bordes y sombreado Y aquí En borde de página Ahora le ponemos Ninguno Y ahora Ya se nota Mejor Lo que es El encabezado De página Ya vieron Bien Ese es El encabezado Ahora El siguiente Es La pie de página El pie de página Ahora me coloca Un texto En la parte Inferior Observen Pie de página Elegimos Un estilo Por así decirlo A ver Por ejemplo Este de aquí Y escribimos El texto Por ejemplo Sean bienvenidos Todos Y aquí Bueno Le damos Encerrar Y posteriormente Ya se Se agrega Lo que es El El pie de página Ahora Si quisiéramos Modificar Por ejemplo El pie de página O el encabezado Nada más Es cuestión Es darle doble clic Y ya se puede modificar Por ejemplo Voy a quitarle Preparatoria Le dejo escuela Y ahora Podemos Darle aquí Dice cerrar O darle clic En la otra parte En la parte de abajo Y ya se O sea Que regresamos Normal Bien Otra herramienta De aquí Del menú Insertar Es este Esta herramienta Que tenemos aquí O el cuadro El número de página Perdón Falto el número de página El número de página Este Como dice un nombre Asigna lo que es Una numeración A las hojas Ya sea Al principio De la hoja De la página Es decir En la parte de arriba O al final De la hoja Por lo regular Siempre se coloca Al final A ver Elegimos Un estilo Por ejemplo Este Damos un clic Y damos doble clic Por acá Y ya se Ya nos aparece La numeración De las hojas Bien Otra herramienta Que mencionábamos Era el cuadro de texto Bien El cuadro de texto Nos sirve para Hacer una Una Parecida A una Una tabla Pero con una sola cel Damos un clic Aquí Y ya se nos aparece Este cuadro de texto Y podemos escribir Alguna información Por ejemplo Practicando Las funciones Básicas De Word Bien Y este sería Un cuadro de texto Ya lo podríamos Mover Una de nosotros Quisiera Ahí está Este es un cuadro De texto Bien La otra herramienta Es Bueno Tenemos lo que es El WordArt Común en todos Los editores De texto Word Damos un clic Seleccionamos el texto Elegimos un estilo Y posteriormente Lo asignamos Bien Este es WordArt Bien Y bueno Estas demás herramientas Son No tan usuales Las otras que si son usuales Son estas dos de aquí La de ecuación Y la de símbolo Bien A ver Vamos a dejar un espacio Por aquí Aquí Damos Enter Enter Acá Bien Empezamos con ecuación Ecuación Como dice su nombre Nos sirve para Realizar alguna Una fórmula matemática Aquí tenemos Al darle clic Se habilitan estas herramientas De aquí Tenemos lo que son Este Las fracciones Elegimos por ejemplo Esta de acá Y aquí ponemos Alguna Alguna función Por ejemplo Dos x cuadrada Por ejemplo Para poner el x cuadrada Ahora utilizaríamos Esta Esta herramienta Que es el Super índice Por ejemplo aquí Super índice Sub índice Aquí ponemos Por ejemplo La x Aquí el número 2 Damos un clic Adelante O con las flechas De dirección Bien Ahora por ejemplo Menos Este 5y Este Sobre Aquí por ejemplo Damos un clic Ahora Vamos a poner Raíz Por ejemplo Raíz cuadrada De Este 2x Más 6 Por ejemplo Ahora con las Te Damos un clic Al final Y Bueno Tenemos Lo que es Este Otras herramientas Lo que es Este Para las Integrales Por ejemplo Este La integral De Por ejemplo 5x Cúbica Por ejemplo Para poner La potencia Ponemos Esta Esta herramienta X Cúbica Ahí está Bien Ahora Tenemos otras Por ejemplo La de Sumatorias Por Sumatoria De Por ejemplo 3y Tenemos También Tenemos También Por ejemplo Paréntesis Paréntesis Corchete Llaves Por ejemplo Paréntesis Este 2x Más 8y Adelante Damos un clic Al final Tenemos Bueno Si deseamos Utilizar Llaves Este Corchetes Tenemos aquí Las funciones De Seno Coseno Tangente Por ejemplo Coseno De De por ejemplo 3x Cuadrada Por ejemplo 3x Cuadrada Damos un clic Aquí X Adelante Bien Tenemos Bueno Estas simbologías Tenemos Lo que son Los límites Logaritmos Logaritmos Natural Tenemos También Bueno Aquí Algunos Símbolos Tenemos Las matrices Bueno En fin Tenemos También Aquí Lo que es La simbología Básica Por ejemplo La de Infinito Más Menos Este Tenemos La división Tenemos Este Pi Damos Un clic También Tenemos Este Ángulos Por ejemplo Beta Tenemos El símbolo Delta Tenemos Este Otras simbologías Por ejemplo Grados Celsius Fahrenheit Etc Bien Bien Entonces La herramienta De ecuación Nos sirve Para Poner O hacer Ecuaciones Matemáticas Bien Regresamos A insertar Ahora Símbolo Bueno Símbolo Nos sirve Para poner Como es un Nombre Un simple Símbolo Por ejemplo Damos un clic Y aquí Tenemos Por ejemplo Este El Signo Mayor Igual O Por ejemplo Mu A ver Tenemos También A ver Aquí Podemos Elegir Más Símbolos Si quisiéramos A ver Ya depende De la De lo que Ustedes Vayan a hacer Por ejemplo Tenemos Este Acá Este Símbolo Damos un Insertar Cerrar Y ya Ponemos Los símbolos Entonces Esa es la función De estas dos herramientas Ecuación Y símbolo Bueno Seguimos Diseño En diseño No es Muy Este Muy Utilizado Ya que Como comentaba Hace rato Cuando realizamos Un trabajo Ya Nosotros Manualmente Le ponemos Un Un Prediseño A lo que Es a nuestro Formato Nuestro texto Bien Lo que Se podría Utilizar Aquí Es el El color De la página Aquí El color De la página Nos sirve Como es su nombre Para ponerle Un color A la hoja Ahí está Bien Podemos Cambiárselo Bueno Ahora Sin color Para quitarlo Bien El borde de página Es lo que vimos Hace rato Aquí Borde de página Aceptar Eso ya lo Mencionamos Hace rato Vamos a Quitarlo Bien Bien Ahora En formato En formato Aquí si Tenemos unas herramientas Muy útiles Empezamos Con lo que Son El margen Los márgenes Son Las alineaciones Que se le da Al texto En la hoja Es esto Que tenemos Aquí Esto se llama Regla Y nos dice Donde Está lo que Es la línea Donde va a llegar El texto Bien Aquí Tenemos Bien Aquí Podemos Elegir Un formato Que Nosotros Queramos Tenemos Lo que es El formato Standard El normal El que Tenemos Por defecto En Word Pero Muchas veces Nos dejan Trabajo Y nos piden Un cierto Margen Bueno Para ello Nos vamos A nuestro Trabajo Y aquí Le damos Donde dice Márgenes Personalizados Ahora Aquí Es donde Cambiamos Lo que son Los márgenes Superior Es en la Parte de Arriba Inferior Es en la Parte De Aquí abajo Esto de acá De donde A donde Va a abarcar El texto Bien Tenemos A ver Revisamos Lo que es El izquierdo Es decir De este Extremo A este Extremo Que distancia Va a tener Y derecho También De este Extremo A este Extremo Donde Va a abarcar El texto Bien Tenemos Bueno Esto es para Vamos a verlo En esta parte Donde dice Orientación Vamos a Enfocarnos Ahorita En Lo que es El margen Bien Supongamos Que nos Dicen O nos Pidan Que la Que en la Parte de Arriba A ver Aquí A ver Acá Vamos Se nota Mejor En esta Oja Que en Esta Parte De Esta De Este Extremo A este Extremo Mida Por Ejemplo A ver Tiene 2.5 Vamos A suponer Que nos Piden Que Mida 5 Centímetros 5 Centímetros De Arriba Y Inferior También 5 Bien Damos A Aceptar Ahora Observen Aquí Tenemos Lo que Es la Regla Aquí De Donde Abarca 1 2 3 4 Y 5 Aquí Son 5 Centímetros 1 2 3 4 5 5 Centímetros Del Borde Superior De La Hoja Al Texto Aquí También 5 Del Borde Inferior Al Texto 5 Centímetros Bien Ahora Vamos A modificar De Este Extremo A Este Extremo Aquí Vamos A modificar Bien Tiene Ahorita 5 Vamos A suponer Que en El Borde Izquierdo Nos Digan Que Tenga 1 1 Centímetro Y Que En El Borde Derecho Tenga Por Ejemplo 7 Por Ejemplo O Sea Un Centímetro Del Borde Izquierdo Al Texto Y El Borde Derecho Al Texto Que Tenga 7 Vamos A Aceptar Y Quedaría Así Para Todo Nuestro Formato Entonces Así Es Como Se Utilizan Lo Que Son Los Bordes Bien Ahora Para Regresar Lo Normal Utilizamos La Forma Estándar Ok Ahora El Segundo Punto Es Este Orientación Que Es Orientación Bueno Aquí Nos Indica Si Queremos Que Nuestro Formato Este En Vertical Horizontal Bueno Vamos A alejar Un Poquito Nuestro Texto Para Anotar Este Orientación Tenemos Lo Que Es El Zoom El Zoom Nos Sire Para Acercar O Alejar Lo Que Es La Vista De Las Hojas Por Ejemplo Aquí Así Bien Aquí En Orientación Ahorita Nuestro Formato Nuestras Hojas Están En Vertical Si Nosotros Elegimos Horizontal Nuestro Documento Cambia De Orientación Ahora Las Hojas Están En Horizontal Bien Ahora Vamos A Suponer Regresando La Vertical Que Nosotros Quisiéramos Únicamente Una Hoja Que Quede Horizontal Por Ejemplo A ver Vamos A bajar Esta Tabla Ahí Está Voy a Borrar Estas Estas Bueno Vamos A bajar Estas Figuras Bien Vamos A Suponer Que Ese Es Un Trabajo De Investigación Y Que Tengo Que Entregar Pero Esta Esta Tablita Yo Quiero Que Salga En Una Hoja Horizontal Entonces Para No Tener Dos Archivos De Word Es Es decir Abrir Otro Archivo De Word Y Ese Archivo Colocarlo En Horizontal Y Ahí Pegar Mi Tablita E Imprimir Dos Archivos Puedo Configurar Esta Única Hoja Para Que Quede Horizontal Como Se Hace Tenemos Que Seleccionar La Hoja Que Queremos Que Quede Horizontal Por Ejemplo Si Es Esta Voy A Seleccionarla Ahí Esta Ya Que La Seleccione Me Voy A Orientación A Ver En Esta Pestañita Donde Dice Configurar Aquí Le doy Un Click Y Ahora Aquí Donde Dice Márgenes Aquí Voy a Elegir Orientación Horizontal Y Aquí Donde Dice Aplicar Dice A Todo El Documento Aquí Le voy A Cambiar Y Voy A Elegir Texto Seleccionado Y Ahora Si Le doy Aceptar Y Bueno Aquí Me Pasé De Seleccione La Otra Hoja Además Bueno Si Seleccionan Otra Hoja Además Tengan Cuidado A ver Voy a Borrar Esta Ahí Está Es que Me Seleccione De Más Bien Ahí Está Entonces Tenemos Las Demás Hojas En Vertical Y Esa Hoja La Tenemos En Horizontal Ahí Está A ver Aquí Vamos A Borrar Ahí Está Bien Ahí Tenemos Ok Ahora A ver Vamos A Acercarnos Un poco Más Arriba Ok Bien Ahora Tenemos Lo que Es El Ya vimos Orientación Ahora Tamaño El Tamaño Nos Dice Lo que Es Este El Tipo De Hoja Que Estamos Usando Por Lo Regular Tenemos El Estándar Que Es La Tamaño Carta Pero Tenemos Otros Tipos De Formato Lo que Es El A5 A4 Tenemos Lo que Es El Sobre De 10 Pulgadas Etc Etc Bien Ahora En Cada Formato Aquí Abajo Nos Dice El Tamaño En Centímetros En Ejecutivo Por Ejecutivo De 18.41 Por 26.67 En La 4 21 Por 29.7 Bien Entonces Por Ejecutivo Vamos a Suponer Que Yo Quiera En A4 Le doy Un Click Y Ahora Voy a Alejar Un Poquito Mi Oja Y Tenemos Ahora Nuestro Formato En Ese Tamaño De Ojo Vamos A Regresarlo A Carta Ahí Está Carta Bien Bien Ok Acercamos Otra Vez Ahora Aquí En Columnas Esta Herramienta Nos Sirve Para Dividir Nuestro Texto En Columnas Observen Por Ejemplo A ver Un Texto Un Texto A ver Vamos A Utilizar Este De Aquí Por Ejemplo Este A Ver Voy A Separarlo Un Poquito A Ver Bien Vamos A Suponer Ese Texto Lo Selecciono Y Aquí Elijo En Cuantas Columnas Quiero Dividirlo Por Ejemplo Si elijo Dos Va a Estar En Dos Columnas O sea Dos Estén Verticales Si elijo Por Ejemplo Tres Sería En Tres Si quisiera Más Columnas Le daría Más Columnas Y Aquí Pondría El Número De Columnas Por Ejemplo Quisiera En Diez Le doy Diez Aceptar Y ya tendría Mis Diez Columnas Bien Regresamos A Una Columna Ahí está Entonces Para eso Nos sirve Esta herramienta Para dividir Nuestro texto En Columnas Bien Las demás Altos Números Desline Esto No Tiene Utilidad Esto Pues Es Lo Que Es La Sangría A ver Regresamos Aquí La Sangría Que Es La Sangría Bueno Es La Alineación Lo Que Mencionábamos Aquí A ver Acá Por Ejemplo Doy un Click Aquí Y Por Ejemplo En La Izquierda Le Puedo Poner Por Ejemplo Cinco Le Presiono Enter Y Me Alinea A Cinco Sangrías Bien Regresamos Esto Ya lo Explicamos En Esta Parte Aquí Bien Hay unas Funciones Repetidas Los Demás No Tienen Mucha Aplicación En Referencias Tampoco En Correspondencia Bueno Esto Es Para Cuando Manejamos Este Correo Electrónico En Revisar Bueno Aquí Bueno Tenemos La Artografía Pero Eso Lo Hace La Computadora Automáticamente Lo Que Si Sería Útil Recalcar Aquí De Esta Sección De Revisar Sería Esta Herramienta Restringir La Cual Nos Permite Poner Una Contraseña De Seguridad De Contra Escritura A Nuestro Archivo Observen Cuando Le doy Click Aquí Donde Dice Restringir Aquí Le doy Donde Dice Permitir Solo Ese Tipo De Edición En El Documento Y Aquí Le doy Rellenar Los Formularios Y Si Aplicar Protección Aquí Elijo Una Contra Por Por Ejemplo Le Voy A Poner 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Le doy Aceptar Y Bueno Ahora Ya No Puedo Modificar Observen Doy Click Y Me Manda La Primera Hoja Doy Un Click Y Me Manda La Primera Hoja No Me Permite Modificar Este Lo Que Es El Contenido Del Documento Esto Nos Sirve Para Tener Este En Seguridad Nuestro Archivo Por Si Prestamos Nuestra Máquina Lo Guardamos En Una Memoria USB Y No Nos Quieran Piratear Nuestra Información Podemos Utilizar Este Método De Seguridad Para Que No Modifiquen Nuestros Datos Ahora Para Quitar La Protección Nuevamente Regresamos A Revisar En Restringir Y Le Damos Suspender Le Damos En Suspender Y Ponemos La Contraseña 1 2 3 4 5 Y Aceptar Y Ahora Si Ya Podemos Modificar Aquí Esta Ya Podemos Modificar El Texto Bien Eso Es lo Que Hace La La Herramienta Restringir Bien Ya Para Terminar En Vista Bueno Aquí Nos Nos Muestran Las Formas En Como Podemos Este Ver El Documento En Pantalla Por Por Ejemplo Tenemos Lo Que Es El Estándar Es Diseño De Impresión Que Es La Que Tenemos Aquí También Tenemos Lo Que Es El Modo De Lectura Le Damos Un Click Y Tenemos De La Siguiente Manera Es Parecido A Una Proyección De Powerpoint Bien Para Salirnos De Aquí Le Damos En Vista Editar Bien Tenemos Lo Que Es Bueno Diseño Web Para Diseñar Páginas Ahí Está No Muy Usual Acá Estas Herramientas Nos Dienen Para Visualizar En Este Caso La Regla Está Activado Si La Desactivamos Desaparece Lo Que Es La Regla Para Ver Los Márgenes La Volvemos A Activar La Cuadrícula La Cuadrícula Nos Sirve Como Guía Para Hacer Algún Diseño Específico En Lo Que Es La Observen Al Lo Que La Hoja Cuadriculada Toda El Área Donde Podemos Escribir El Texto Bien Nos Sirve Como Guía Deshabilitamos Panel De Navegación Este No Tiene Aplicación Deshabilitamos Una Página En la Que Tenemos Aquí Viendo Varias Páginas Tenemos Esta Vista Bueno A ver Una Página Ahí Está Y Es Lo Más Común En Lo Que Es Este En Las Herramientas De Word Existen Otras Herramientas Pero No Son Muy Usuales Por Ejemplo Esta De Dividir Damos Un Click Y Lo Único Que Hace Es Separar Lo Que Es La Vista De Lo Que Es El Texto No Tiene Sentido Bien Quitar Dividición Bueno Entonces Eso Es Lo Más Principal De Lo Que Se Utiliza En Word Repito Dependiendo De La Versión De Office Que Tengan Así Van A Tener Lo Que Son Las Herramientas Y Menús En La Parte Superior Varía En La Versión 2010 2013 Por Por Ejemplo En La 2010 Creo Que Aquí Dice Diseño De Página En Vez De Diseño Formato Dice Diseño De Página Bueno Varía Nada Más Eso En Cuanto A Las Herramientas Son Las Mismas Bien Entonces Ah Otra Antes De Vamos A Poner Otro Texto A Ver A Ver Este Mismo Vamos A Copiar Copiar Y Vamos A Pegarlo A Ver Inicio Pegar Ahí Esta Bueno Seleccionamos Todo Nuestro Texto Y Le Cambiamos El Formato Recuerden Borrar Formato Interlineado 1 Y Luego Quitar Espacios Y Justificamos Ahí Esta A ver Este pedacito Nos faltó Borrar Formato Justificado Interlineado 1 Quitar Bien Ahí Esta Vamos A Acercar Nuestro Documento Bien Ahora Vamos A ver Como Colocar Imágenes Bien A ver Por ejemplo Doy un click Aquí Voy a pegar Una Una Imagen Por Ejemplo Este Alcón Doy un click Espero Que cargue Lo Copeo Y Lo Pego Bien A ver Voy a disminuir Su Su Tamaño A ver Por ejemplo Aquí Tengo 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 Un espacio Que no Que no Se está Ocupando En la Imagen Lo Recomendable Cuando pegamos Imágenes Es Reducir O quitar Estos Espacios Vacíos Por ejemplo Aquí Miren Está El margen Está bien Aquí También Pero Aquí Hay Demasiado Espacio ¿Cómo Quitamos Ese Espacio? Bueno Al seleccionar La imagen Automáticamente Se nos Habilita Una Herramienta Que se llama Formato Le damos Un clic Y aquí Elegimos Recortar Damos un clic Y ahora Vamos a Recorrer Esta parte Hasta acá Para que se quite Esto Y lo mismo Hacemos De este lado Ahí está Y damos Clic Aparte Y ya Quedó Bien Ahora Reducimos De tamaño Ahí está Un poquito Más Ok Bueno Aquí tenemos Otras herramientas De imagen Por ejemplo Darle Algún Este Un borde Por ejemplo Este de aquí O U otro Por ejemplo Este Ok Ahora Observen Si yo quisiera Mover mi imagen No Tiene Movilidad Este No es Flexible Observen Quiero moverla Pero no No se puede Entonces Que es lo que tengo que hacer Voy a hacer Lo siguiente Damos un clic Derecho Sobre la imagen Y elegimos Ajustar Texto Y en ajustar Texto Elegimos Cuadrado Al elegir Cuadrado Nosotros podemos Mover A como nosotros Queramos La imagen Dentro del Texto Por ejemplo Quiero colocarlo En este extremo Voy a buscar Otra imagen Por ejemplo Por ejemplo Ese de acá El de Firefox A ver Clic derecho Copiar Y doy un clic aquí Le doy Pegar Bueno Aquí Bueno Reduzco un poco De tamaño Ahora Ahora para poder mover Le doy un clic Derecho Ajustar Texto Cuadrado Y Lo puedo mover A placer Observe Por ejemplo Aquí así O acá Ahí está Así es como manipulamos Imágenes Dentro De un texto Bien Entonces Esto sería todo Repito Vimos lo más básico Faltaron otras herramientas Pero No tienen mucha utilidad Bien Sería todo Y espero les haya servido